La pandemia se ha convertido en una pesadilla para nuestro país. Hemos dicho en otras ocasiones desde marzo del año pasado que estamos entrando a la peor semana y por eso nos abruma tanto tener que volver a decirlo. Los números sanitarios son los peores desde el inicio de la crisis, lo cual ha obligado a que hoy entren en vigencia las medidas más duras que hayamos conocido, como el cierre parcial del aeropuerto, el inicio del toque de queda desde las 21 horas, una política más estricta respecto a los permisos colectivos y una cuarentena generalizada. Entramos a esta semana con una sensación amplia de que hay un descontrol y que las medidas se tomaron tardíamente. Los pájaros de Malagüero, muy lamentablemente, tenían la razón y no fueron escuchados. Existe un consenso transversal de que el gobierno está desorientado, lo cual se reflejaría, entre otras cosas, en la irritación exhibida en los últimos días por el ministro de Salud, el otrora sereno doctor Enrique París. Muy angustiantes son también los testimonios que emergen desde los recintos hospitalarios, donde los equipos de salud alegan saturación y abandono, no solo por parte de las autoridades, sino por parte de la propia comunidad, algunos de cuyos integrantes persisten en conductas incomprensiblemente irresponsables, así como si el mundo se fuera a acabar. Millones de personas están otra vez encerradas, y es imposible que aquello no incida en la salud mental. Aunque haya muchos y muchas que afortunadamente han podido enfrentar la cuarentena en condiciones confortables, la privación de los desplazamientos atenta contra la naturaleza humana y se vuelve especialmente insoportable para los niños y niñas, con las consecuencias que eso tiene para todo el grupo familiar. Así también hay una dramática situación social que parece no ser debidamente diagnosticada por las autoridades, que han insistido en políticas de focalización mientras parte importante de la población ha tenido un dramático deterioro de sus condiciones materiales. Un informe del Banco Mundial sobre Chile recién publicado señala que durante el año 2020, es decir, sin contar estos tres meses, 2,3 millones de personas cayeron en la vulnerabilidad y abandonaron lo que antes se conocía como la clase media. El retrato que hemos hecho esta mañana, lo sabemos, es oscuro como esta fría mañana de otoño en la ciudad de Santiago. Podría decirse que es difícil estar peor que lo que estamos, pero en estas circunstancias se hace más necesario que nunca recuperar la esperanza, lo cual no solamente pasa por instar a las autoridades a tomar las medidas más drásticas posibles, sino también a extremar nuestras medidas de cuidado individual, pues en nuestra mejor manera en estas circunstancias de comprometernos con la comunidad. No debemos olvidar, y menos ahora, que de una situación como esta solo se puede salir sobre la base de un enorme esfuerzo colectivo y solidario, valores que quizás alguna vez perdimos y que debemos recuperar ahora para dibujar un futuro mejor.